Aquí, vamos a ver si hay sanfricistas aquí. ¿A dónde hay sanfricistas? Oiga, ¿dónde estamos, abogados? Todavía queda, todavía queda, ¿verdad? Gracias, mi amigo, por estar aquí con nosotros. Un aplauso para el abogado. Y señoras y señores, le vamos a dar premio al primer anajudense que esté aquí. ¡Ay, no me la jueguen, seguí! Oiga, miedo, miedo. Oiga, no hay que pedir tantos, oiga. Oiga, ¿que no hay maduro? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están los abogados? Oiga, somos poquitos, aquí. Vamos a ver, como yo soy maduro, y como vamos a ser campeones. Tome, para que se haga cafecito. Pero saque, saque, vea. Saca. Saca. Oiga, pide, vea. Oiga, pide, vea, para cuando va para el trabajo usted se acuerde de nosotros. Recordarle que estamos aquí gracias a la joyería Santo Domingo de la Edia, la joyería Caterón, en la avenida central y en el bol San Pedro. Y aquí está, el son mayor para todos ustedes, por 107.1, Radio Están, y su portama, Cintro Karaoke. ¡Vamos, vamos! Ahí, nada más. Vamos con eso.